Toca el momento de hablar con la más que sabe de migración global, pero es global, canadiense, europea, estadounidense, yo no sé si ya maneja todos esos idiomas. Habría que preguntar. Pero es una mujer tan chula, tan preparada, tan inteligente, que lo que sea que ella domine o no domine, a mí qué me importa. Lo importante es lo excelente profesional que lo es Judy Feli, que está con nosotros. ¡Aplausos para Judy, que ella se lo merece! Me encantan esas introducciones. Como debe ser. Usted se lo merece. Mereces más, pero tengo menos. Manejo los idiomas básicos, tú sabes. Sí, no, yo sé. Sí, mucha página para la derecha y para la izquierda, como decía un profesor mío. Sí. Muchas horas de frío en el exterior estudiando. ¿Cómo? Nada fácil. Son cosas uniquiditos. Por si acaso, ¿eh? Ella no se va a hacer. Siempre muñeca. Horas de frío en el exterior no son como horas de calor aquí en el interior, ¿no? Bueno. Judy, novedades. Señores, ay, 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 lo que acaba de salir, calentito, acaba de salir hace apenas, fue a las 10 de la noche de anoche. Y es que Donald Trump ha anunciado que va a deportar a millones de indocumentados a partir de la próxima semana. Es decir, habrá un operativo de ICE, que es la institución encargada de las deportaciones, y deportará a aproximadamente uno o dos millones de indocumentados. Es decir, esto es un llamado a todas las personas que se encuentran indocumentadas en los Estados Unidos, que tengan cuidado al salir a las calles, que tengan cuidado al trasladarse al trabajo, que tengan cuidado después si quieren salir a divertirse, porque ICE estará en la calle y empezarán procesos de deportaciones masivos. ¿Cuál es el consejo? ¿Que la gente ande con su identificación? ¿Que ande con su brincar? Mira, por supuesto, todos los residentes legales y los ciudadanos, es bueno que anden con su... puede ser, porque tú sabes que a veces se pierde, y eso es algo muy complicado y muy costoso. Le sacan una copia, la plastifican, y guardan su copia en su carterita, y cualquier cosa lo presentan. Igualmente los turistas, los turistas que saquen una copia de su visa, aunque dejen el pasaporte en el hotel o en la casa, y también anden con eso, porque a partir de la semana que viene serán masivas las deportaciones, dicen que lo nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos, estará por pasar a partir de la próxima semana. Dios mío. No hay, pero eso es una disposición que puede ser administrativa, ¿no? Sí, por supuesto. Hay mamacita, pero puede ser administrativa, puede ser administrativa, puede ser administrativa, y cómo, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, si tú estás indocumentado en un país, porque no me gusta usar la palabra ilegal porque es muy discriminatorio, entonces me voy por lo que es indocumentado. Si tú estás indocumentado en un país, tú no tienes derecho a nada, por eso que yo le digo a la gente, señores, piénsenlo tres veces antes de quedarse de forma ilegal en los Estados Unidos. ¿Y el delivery, señor? Porque, no, pero imagínate tú. No, es uno que trabaja con nosotros. En droga en Boston. No, no, no. Sí, sí, la última vez que eso fue. Yo lo he tomado hace muchas fotos, llevando gente al aeropuerto, por eso se devuelven. Sí, lo despiden en la entrada. Por eso, por eso es tan importante este llamado que yo quiero hacerle, sobre todo a nuestros dominicanos, los latinos en general, que se encuentran en los Estados Unidos. Tenemos muchísimos dominicanos trabajando en factorías de manera irregular, tenemos también muchos trabajando en bodegas. O sea, ellos van a ir, vamos a suponer al Bronx, que saben dónde está la mayoría de los dominicanos. En México van a ir a San Antonio, Texas, a donde están la mayoría de los mexicanos. O sea, es un plan estratégico que hay, ya armado, para la deportación de millones de indocumentados para la próxima semana. ¿No va a afectar a los venezolanos? Me imagino que sí. Pues está en una situación prácticamente de asilo. El venezolano que no esté en asilo político, fíjate que ahora mismo las solicitudes de asilo político incluso están paradas. Además, me imagino que ya después que ICE los detiene, está la opción de ir a un juicio con el juez de inmigración o no. A todos los venezolanos la recomendación es que vaya a su juicio porque ya el juez ahí puede determinar si lo deporta o no lo deporta, que por lo general no lo va a hacer por la situación en la que se encuentra. Vámonos con las preguntas. Bien. Vámonos con las preguntas. Aquí me dicen una pregunta, una pregunta para Judy. ¿Un ciudadano americano puede pedir a sus padres, la pregunta es, ¿debo someter dos aplicaciones por separado o una sola aplicación? Esa es una pregunta buenísima porque tú no te imaginas la cantidad de gente que hay cometiendo ese tipo de errores. Fíjate que la ley de inmigración es tan complicada y hay que estudiársela tan bien que un mínimo detalle te cambia todo. Por ejemplo, hay una diferencia entre si tú eres residente o si tú eres ciudadano. Si tú eres residente no puedes pedir a tus padres porque la ley te lo prohíbe. Si tú eres ciudadano puedes pedir a tus padres pero debes hacer peticiones separadas por cada uno de ellos. Es decir, yo no puedo pedir a mi papá y mi papá incluir a mi mamá en su petición, sino que tengo que pedir a mi papá y tengo que pedir a mi mamá. ¿Y con los hermanos igual, separados? Separados también. Hay una categoría, fíjate, que es la categoría de padres. Por ejemplo, si yo pido a mi papá, siendo ciudadana americana, mi papá no puede incluir a su hija aunque sea menor de 21. Tengo que hacer una petición aparte por mi hermana o esperar que mi papá se haga residente, que es lo más recomendable, y luego que él pida a mi hermana. Claro que son siete años y mi hermana es mayor de edad. Pero si yo la pido son trece, entonces ¿qué tú prefieres? Tengo una pregunta por aquí de Benny Cepeda, dice... ¿Bonnie Cepeda? Benny, 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 Benny. ¿Y qué boni? Dice, un ciudadano americano puede pedir a sus padres... ¿Cuál varazo? Esa es la misma que yo acabo de preguntar. ¿Cómo va a ser? Pero deja que lo lea. ¿Qué boni? Es que aquí hay oyentes... Él te escribió a ti y me escribió a mí. ¿Tú no estabas apediente a la respuesta? ¿Dónde tú estabas, Nahuelo? Ya, déjame leer a mí. Usted dio la respuesta de la petición. ¿Dónde tú estabas, Nahuelo? No estaba leyendo. ¿Dónde tú estabas, Nahuelo? Ya, ya. Maldito, y le escribiste a Maldito, ¿para qué me escribió a mí? Fatal. Espero que te quemen. Reciclando pregunta. Dice Benny Cepeda. Pero ven ya, Benny Cepeda. No, yo no lo puedo creer. Pero Benny lo va a volver. Era lo último ya. Vámonos con el público. Vamos a dar la oportunidad a más gente. Mira, aquí tengo, aquí tengo en el Instagram. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, señores, Judith Félix. Y también por el Instagram, JudithFélix01. Judith con Y al empezar, no con J. Y Félix con Z, no con X. Buenos días. Tengo una petición por mi esposo, que es ciudadano americano, y mis dos hijos. Ya tengo nueve meses de la petición. ¿Qué tiempo debo esperar? Hay un retraso para todas las peticiones, señores, lamentablemente. Y el tiempo de espera esté aproximadamente un año. Este tipo de peticiones tardaba seis meses antes. Pero ahora, con todos los cambios, está durando un año. Y hay una buena noticia para, increíble, señores, lo que está pasando ahora. Yo te digo a ti que todo está al revés. Los esposos de residentes, o esposas de residentes, el tiempo de espera ahora mismo es de cero días. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que estaba durando dos años, está tardando cero días. Están siendo aprobadas automáticamente. ¡Un palo! ¡Ay, qué lindo! ¡Uniendo a las familias! Yo me quedé con la boca abierta cuando vi este boletín de visas ayer. ¡Qué buen que te legada! Y yo dije, pero esto no puede ser posible. Y lo reconfirmé con la página de buses. Yo dije, pero cuidado, si es un error. ¡Pide a tu marido y gana! Óyeme, pero que hagan las peticiones ya. Ya, ya, llámenme, que las hago de mi oficina, hacerlo rapidito. Va a ser de cuarto, tú. ¡Llame ya! Ojalá, ojalá. Más dinero, bien. Una pregunta rápidamente. Una persona que tiene dos opciones para ir a solicitar la visa. Una es porque su familia está organizando un tour y eso, que se van a ir de viaje, los demás sí tienen visa. Y otra es que también está invitado a un concierto en Puerto Rico. ¿Cuál de las dos opciones se puede... No, en serio. ¿Cuál de las dos opciones se puede presentar más fácil para... Suerte que no fue al consumidor que le preguntaste eso. Suerte que fue a Ayudín. No, eso da igual, eso da igual a lo que tú vayas. Si tú no cumples con los requisitos actuales, olvídate de eso. O sea, es verdad, porque al consumidor da igual que tú vayas a un concierto a que tú vayas a un concierto. Perdón, ¿tú le puedes presentar dos opciones a él? Sí. Para ver. No. Miren, la motivo por el que quiero viajar es que tengo a mi abuela enferma. Ahora, si a usted no lo convence, quiero ir a un concierto. A ver a Bad Bunny. A ver a Bad Bunny. No, 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 no puedo presentarla a las dos. ¿Qué le dice? No, el consumidor te va a decir, pero Bad Bunny estaba aquí. ¿En serio? Yo creo que ya va a ver a Bad Bunny al chorizo. Él va a abrir la puerta a la ventana y te va a decir, ven, entra por aquí, ven, para que me lo pregunte aquí adentro. A la hora de llenar el formulario, uno pone generalmente para lo que tú quieres ir, si es de paseo o lo que sea. O sea, ¿qué conviene más? Mira, el formulario siempre se pone B1 o B2. Lo que pasa es que hay algo muy importante. En la entrevista, por eso es que yo digo siempre, señores, en la entrevista es el 50%. ¿Por qué que el dominicano habla demasiado? Tengo gripe. Pero entonces, si yo digo... Damele agua, damele agua. Todos tienen visa, excepto yo. ¿Qué yo hago? Ya yo le dejo saber al cónsul que todo el mundo tiene visa. Y es una forma quizás más humanitaria y más sensible para que el cónsul pueda entender mi situación. Y puede decir, bueno, todos tienen visa, pero eso no quiere decir que no vayas a calificar. A que tú vayas sola y digas, no, mira, yo quiero ir de paseo. ¿Con quién tú vives? Con mis padres. ¿Y tú tienes hijos? No. ¿Y tú estás casado? No. Ok. Vámonos con el público. Llamada del público para que consulten a UD, experta en migración global. Comunícate con nosotros al mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-1057. Mañanero, buenos días. ¿Tu pregunta? Sí, buena. Buen día. ¿Pregunta? Una pregunta a la doctora. Si yo tengo un familiar, una hermana, ella es ciudadana americana, puede pedirme, yo puedo incluir, yo he casado, puedo incluir mis hijos en esa petición. Así es, puedo incluir a tu esposa y a tus hijos menores de 21. Recuerda que esto dura 13 años y si tus hijos ya son mayores de 21 a la hora de que llegue la cita, entonces estarán afuera. La edad de la esposa no importa. No importa. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Buen día, mi primera vez. Ay, qué bueno. Bienvenida, bienvenida. Adelante. Yo quiero saber, por ejemplo, yo actualmente tengo visa de paseo. Yo tengo dos niños menores de edad, pero yo no le he dado entrada a mi visa. Yo quiero saber, para yo hacer el proceso a los niños, ¿tengo que dar la entrada a la visa o puedo hacerlo sin darle entrada a la visa? Pues referiblemente debes entrar. ¿Por qué? Porque así pruebas la buena fe de que fuiste y regresaste, ¿ok? Antes de ir a solicitarle la visa al niño. Aquí me dice la rena 85, doctora, soy costarricense de padres dominicanos. Tengo una niña de dos años. Si solicito una visa de Estados Unidos en familia, ¿usted cree que me la puedan dar? Bueno, yo entiendo que sí. No tiene nada que ver que tú seas costarricense ni que tú seas dominicana. Repito, lazos económicos, familiares y sociales que sean suficientemente fuertes como para aprobarle al cónsul que tú vas a regresar a la República Dominicana. Y aparte de eso, que él esté de buen humor ese día. Mañanero, buenos días. Sobre todo. Buen día, buen día. Adelante. Dos preguntas, la doctora. Si el suegro mío se casa con una ciudadana, bueno, se casaron, y él pide a la hija, pero es mayor de edad, ¿qué tiempo toma? Y la otra pregunta es... ¿Él es ciudadano? Se va a hacer ciudadano porque se casaron. No, no, no. No, pero eso no tiene que ver. Primero tiene que hacerse residente, papi, y después... Exacto, bueno. Se va a hacer residente porque es residente, residente. Ok, ok. Me fui. Dale, la otra. La otra es... ¿Y qué edad tiene la hija? Veintiocho. Ok. La otra pregunta es... Anteriormente yo había solicitado visa y yo tengo un buen empleo, tengo mucho dinero en el banco, tengo vehículo, tengo terreno, y no me la aprobaron. Yo creo que para saber, ella me preguntó cuántos hijos tú tienes, yo le dije dos, pero tenía tres porque se me había muerto uno. ¿Usted cree que esa sea por lo que me la negaron? No creo. Escucho por la radio. Gracias. No creo que haya sido por eso. Hay que ver qué fue lo que pasó, si tú te pusiste nervioso, esa es otra cosa. Tú puedes tener todo, pero si te pusiste nervioso en la entrevista, el consul no te da la visa. Diablo. Porque no hay seguridad, claro, no hay seguridad en tus palabras. Los nervios muestran de que eso es importante para ti. No, no, no. Oye, oye, qué psicología. Yo conozco gente que hasta le sudan las manos, señores, que no pueden tomarle bien la huella digital, es de los nervios cuando se pone frente a una vetanilla. Ay, pero es que es un momento muy difícil. Sí, pero es una cosa increíble. Es una cosa, señores, son consules. Los consules son igualitos. Eso lo dice usted porque tiene visa. No, seres humanos igualitos. Yo fui a buscar visa, no, a poner la visa de trabajo. Y gagueate. No, yo estaba haciendo chistes, pues yo tenía la otra. Adivine quién más, estaba haciendo chistes. Ariel por un lado y Bolí por otro. Después, los 80 que estaban ahí. Estamos temporadas. Mañanero, buenos días. Tenemos a Judy, experto en migración. Mañanero, buen día. Yo tengo dos preguntas. Adelante. Mi hija tiene visa. ¿Se le cayó? Dos preguntas y cero minuto. Mañanero, buen día. ¿Puedo leer una de aquí? Eh, déjame ver si tenemos una llamadita ahí. Bueno, sí, hay en el link. Mañanero, buen día. Buen día. Adelante, caballero. Yo tengo un hermano que se captó recientemente. Ya él se hubiese quedado ilegal. ¿Qué tiempo dura este proceso? Pero el otro con visa. Sí. Y su visa está vigente aún. Está vigente, claro. No, porque una cosa es que... Hay que bajar el radio. Sí. Hay que bajar el radio. Llévatela, llévatela. Dale. Una cosa es que la visa esté vigente, los 10 años de visa estén vigentes. Y otra cosa es que la estadía haya vencido. No es lo mismo. No, no, él se quedó ilegal. Parece que ya se venció la estadía. Si se venció, entonces se puede casar con una ciudadana americana y se hace el procedimiento que está tardando ahora mismo un año y medio, más o menos. Ok. Dependiendo del caso, no debe, no tiene que salir de los Estados Unidos ni pedir perdón porque entró legalmente. Muy bien. Hay una diferencia. Aquí me dice, para entrevista de esposos de residencia temporal a residencia permanente, que el cónsul pregunta. Miren qué está pasando, señora. Yo te voy a... Bueno, me pasó ayer, ayer era lunes, sí, ayer. Me llamó una cliente que le hicimos el proceso de visa a su marido de residencia. O sea, ellos ya tenían un año y medio de casados y le dieron su residencia permanente porque ya al llegar allá lo que faltaban eran seis meses para los dos años. Cuando te toca... Perdón, la residencia provisional. Cuando le toca ya renovar esa residencia provisional, él la deja. Y ella me llama para preguntarme de qué forma ella puede cancelar la residencia porque ese perro me dejó, me pegó en los cuernos, me hizo esto, me hizo lo otro. Fue un asucio. Lo más común. Es aqueroso. A cada abrazo. A cada abrazo. A cada abrazo. Se aprovecha de ella. Ella le llevaba como 15 años. Uy, diablo. Y bueno. A veces, señor, lo que está a la vista no necesita es pez vuelo, ¿eh? Ay, era por amor. Claro que era por amor. Por amor a la vista. Ya lo dijo Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta. Y entonces, en ese caso... Y miren, yo no estoy discriminando, ¿eh? Porque déjame decirte que yo conozco parejas que ella le ha llevado hasta 20 y 25 años y de hace 10 años y están juntos todavía, ¿eh? Sí. O sea, que no es por papeles. Que no ha logrado su objetivo. O tardaron esos papeles. No, no. Se salió de una vez. Pero en este caso fue así. Como pasa muchas veces. Y ella me llamaba para preguntarme qué opción tengo. ¿Cómo le cancelo la residencia? Siempre y cuando la persona no tenga una residencia permanente está en las manos del peticionario. O sea, que el peticionario puede en cualquier momento cancelar esa residencia. Si por el contrario, ya esa persona tiene la residencia permanente y ahí no se puede hacer absolutamente nada. Odiarlo. Nada. Y hacerle brujería. Ahora él la macó. Brujería. Él la macó. Tú lo odias y le haces brujería. Pero la ciudadanía que eran tres años. Él la macó porque la brujería funciona. Entonces, las preguntas que hacen. Después que tú vas a una entrevista, para renovar la residencia tienes que ir a otra entrevista. Que ahí es donde el oficial de inmigración se da cuenta si de verdad la relación ha seguido. Primero, es bueno que declaren taxes juntos. Porque si ustedes están juntos y viven juntos y son una pareja, lo más lógico es que los taxes lo declaren juntos. Segundo, vienen preguntas del día a día otra vez. ¿A qué hora él se levanta? ¿Quién desayunó primero? ¿Con qué frecuencia se tienen las relaciones sexuales? Etcétera. Y preguntas íntimas. Son chimosos. Y preguntas íntimas. Son molvos, son molvos. Señores, que en las preguntas íntimas es donde tú te das cuenta. Pero el consulado es un bochinche. Sí, por una cosa. Es que en las preguntas íntimas es donde tú te das cuenta de si la relación es por amor o no. Muy bien. Judy, para que la gente te haga las preguntas que le faltaron, ¿dónde la gente puede comunicarse contigo? Estamos en el 809-508-1621. Repito, 809-508-1621 son los teléfonos de la Oficina Central en Santo Domingo. Tenemos oficinas en Santiago, el canal de YouTube. Recuerden suscribirse. Judith Félix, ahí tenemos muchísima información, muchísimas cápsulas gratis y unos casos resueltos chulísimos. Tú sabes que nosotros hacemos dramatizaciones de casos que hemos resuelto. Y las actuaciones son, la verdad, espectaculares, con unos actores buenísimos. Así que no dejen de suscribirse al canal de YouTube y mis redes sociales, JudithFélix01. Nos vemos el martes, si Dios lo permite. Me gusta tu cartera, muy bonita. Gracias. Señores, seguimos con la mañana. Fina, fina, fina.